No son errores. Los políticos que gobiernan para los poderosos creen que están por encima de todos. Basta de privilegios. Que todo funcionario cobre lo mismo que un trabajador. Para estar en el Congreso, apoyá a la izquierda que se une y siempre estuvo del mismo lado. Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.